Hemos dispuesto a personal para que vaya haciendo el acompañamiento y el asesoramiento de las nuevas ayudas económicas y financieras que están surgiendo. Por un lado está el centro, el centro dos, que tiene distintos alcances, distintas personas, también hay ayudas a nivel provincial que se están largando, que se han largado, digamos. Y bueno, como te decía, la idea nuestra es ir acompañando en la primera instancia a aquellos empresarios, a aquellos comercios, a aquellos monotributistas independientes, para que puedan tener accesibilidad a todos estos beneficios o ayudas económicas que están surgiendo. Bien. En la primera instancia, el primer repro, ustedes tuvieron también consultas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que tuvimos muchísimas consultas. A nivel empresario, por lo general, cada uno cuenta con un contador propio y lleva adelante esta gestión. Y sabemos que a varias de nuestras industrias y a nuestros empresarios les ha llegado esta ayuda. Bueno, queremos repetir el asesoramiento de la agencia. Para que nadie quede exento de estos beneficios, todos puedan acceder, porque estamos pasando unos momentos, no hace falta ni que lo diga, muy complejos. Y bueno, hay que aprovechar y tratar de ayudar a nuestro núcleo económico a que tenga acceso a toda esta ayuda. ¿Cómo deben hacer para contactarse con ustedes para recibir este acompañamiento o este asesoramiento? Mira, nosotros tenemos un contador que viene martes y jueves al municipio, pero tenemos una línea directa abierta todos los días, de lunes a viernes, por la mañana, que es el 461-190, que es el teléfono de la Agencia de Desarrollo Productivo de Colonia Carolla. Y ahí hacemos el primer relevamiento y Sebastián después va a ir contactándolos para ver cómo los ayudamos, cómo los acompañamos. Si están en condiciones de bajarlo, en muchos casos en que no se puede bajar, porque no tiene la facturación y demás. Pero bueno, si están en condiciones, se le va a hacer un asesoramiento, un primer acompañamiento y bueno, hasta tratar de poder bajar estos programas que están dando vueltas, ¿no? Estas ayudas, no programas.